Era inevitable. El olor de las almendras amargas le recordaba siempre el destino de los amores contrariados. Así comienza una de las historias de amor más famosas de todos los tiempos y uno de los clásicos de la literatura universal. La historia de Fermina Daza y Florentino Arisa que demuestra que el amor, cuando es verdadero, puede esperar 51 años, 9 meses y 4 días. Estoy hablando de El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, que es la lectura que quiero compartir en el vídeo de hoy. Es un clásico de los clásicos, es un libro que ya ha pasado a la historia por ser una de las historias más famosas de Gabriel García Márquez y se ha constituido así en uno de los libros clásicos de la literatura universal, pero también es una gran historia de amor. Gabriel García Márquez publicó esta novela en 1985, dos años después de ganar el Premio Nobel de Literatura por su ya también famosísima obra Cien Años de Soledad. Sin embargo, cuando le hacían entrevistas y cuando él hablaba sobre este libro, lo que él mencionaba es que le gustaría pasar a la historia y ser recordado por esta novela más que por Cien Años de Soledad. Porque tenía una afinidad en términos de lo que significaba la historia en su familia. Se basó, para contar estos sucesos en la vida de Fermín Adassa y Florentino Ariza, que son los protagonistas, se basó en la historia de sus propios padres y de cómo sus propios padres se conocieron cuando eran jóvenes. Para eso los entrevistó por separado e incluyó, esta es una anécdota que siempre se menciona en las notas sobre Gabriel García Márquez, incluyó ambos puntos de vista en la novela. ¿De qué va la historia? Es justamente la historia de amor entre estos dos protagonistas. Pero lo que más se destaca, más allá de la historia, es el modo en que tiene Gabriel García Márquez de narrarla. Porque no está contada de manera lineal. No es que comenzamos con los personajes en una edad y los vamos acompañando a medida de que crecen. Eso está presente, pero nos vamos enterando de lo que pasa a través de los saltos en el tiempo y en las épocas. Y esto Gabriel García Márquez lo hace con una magistralidad suprema porque nos guía en la historia y nos va contando y nos va llevando del pasado al presente hacia el futuro, casi sin darnos cuenta. Hay muchos aspectos para destacar de esta lectura y de este clásico que no puede faltar en ninguna biblioteca. En primer lugar, esto mismo, lo que implica la lectura de un clásico, de esas historias más largas, más extensas, que nos invitan a conocer más en profundidad a sus personajes y acompañarlos en muchos momentos de su vida. Justamente se destaca por eso, por la descripción de los personajes y por la manera en la cual llegamos a conocerlos. Son personajes muy reales que en vez de describirlos utilizando adjetivos en cuanto a su carácter, en cuanto a sus hábitos, su personalidad o su modo de ver el mundo, lo que hace es contarnos situaciones cotidianas de su vida. Entonces, la historia comienza con un matrimonio, que es el matrimonio de Fermín Hadassah, el día en que su marido muere y se queda viuda. Y contándonos diversas situaciones que han atravesado a lo largo de los más de 50 años que han estado casados, podemos, como lectores y lectoras, ir descifrando sus personalidades e ir sacando nuestras propias conclusiones en torno a el modo de desenvolverse de esos personajes en la vida. Por ejemplo, este matrimonio nos cuenta que la única vez que estuvo peleado, cuando él fue a bañarse y no había jabón en la bañadera y ella le decía que sí, que en realidad había y que él mentía y él le decía que no. Y en realidad esa pequeña discusión terminó en semanas y semanas que no se hablaron. Con esa pequeña anécdota ya podemos sacar muchísimas conclusiones en relación a cómo era ese matrimonio de Fermín Hadassah, que va a ser la protagonista de la historia. Y después, en este primer capítulo, en esta introducción de la novela, lo que aparece es un personaje del pasado de Fermín Hadassah, un amor de su juventud, que es Florentino Ariza, y nos enteramos que durante toda su vida estuvo guardando el amor hacia ella y estuvo esperando el momento en regresar a su vida y confesárselo. Y ahí arranca la historia. Por supuesto que no les voy a contar el final si es que aún no leyeron esta novela, pero sí, otra de las cuestiones que se destacan es el contexto histórico y las cuestiones que acompañan a la historia. La principal es la cuestión del cólera. El cólera como una enfermedad epidémica que se contagiaba muy fácilmente, podemos enterarnos cómo se manejaban estas cuestiones en épocas donde no había tantas políticas de médicas y de higiene como lo hay actualmente. Una metáfora muy característica de la novela es que cuando uno se siente mal, cuando hay síntomas en el cuerpo, puede ser una enfermedad como lo es el cólera, pero también puede ser que el causante de todos esos males y de todos esos síntomas corporales sea ni más ni menos que el amor. El amor puede ocasionar un dolor físico, el dolor en el alma se puede equiparar con el dolor en el cuerpo y por eso el amor y el cólera tienen tantas pero tantas características similares. Hay muchas cuestiones en relación a la historia, por ejemplo la guerra civil, la historia está ubicada en Cartagena de Indias y también está presente la naturaleza con la fauna, con la flora, con los modos de vivir, con cómo eran las casas y eso es algo que también leyendo la historia y leyendo la novela podemos ir enterándonos de todos estos datos que Gabriel García Márquez en realidad utiliza para narrar su historia. Es una historia de amor, es una historia en la cual se acompañan los personajes durante muchos momentos de su vida, es una historia que se lee rapidísimo porque te adentras y quedas ahí adentro un poco atrapado en lo que Gabriel García Márquez está contando y les quiero preguntar si es que la leyeron. Para mí es una gran puerta de entrada del autor, si es que todavía no leyeron nada, si la leyeron cuál otro título de Gabriel García Márquez recomiendan para seguir leyendo al autor. Así que hasta acá hemos llegado y yo los veo la próxima con más lecturas.